Hola, bienvenidos a Caribe Legal. Tener un error en tu acta de nacimiento representa una dificultad al momento de desarrollar actividades de importancia de tu vida diaria, como lo es obtener visa o tramitar residencia en un país extranjero. Por la entrada en vigencia de la ley 29-11, el Tribunal Superior Electoral pasa a conocer de las rectificaciones de actas de estado civil de nuestro país. La rectificación busca corregir errores que poseen dichas actas. Entiéndase por esta las de nacimiento, las de matrimonio, las de divorcio y las de defunción. Cuando hablamos de errores nos referimos específicamente a la omisión de datos importantes, tachaduras, errores en las letras de los nombres sin que implique el cambio de actos, errores en la identificación del sexo, entre otros. Este proceso es totalmente gratuito y para iniciarlo, en el caso de las actas de nacimiento, que es donde suelen estar los errores más comunes, necesitas lo siguiente. Número uno, instancia clara y precisa de abogado. Número dos, acta de nacimiento original, inextensa y legalizada del afectado. Tres, copia de cédula de identidad del solicitante y del afectado. Cuatro, certificado de nacido vivo del afectado. Cinco, certificado de bautismo, si es que lo hay, del afectado. Y seis, cualquier otro documento oficial que pueda fortalecer tu petición. Si no tienes muchos recursos, busca la ayuda de un amigo abogado que te colabore con la redacción de la instancia. Ten en cuenta que ésta deberá estar debidamente motivada con una redacción clara y precisa que ayude a que el tribunal tome la mejor decisión en cuanto a tu caso. Dicha instancia con sus documentos anexos será tramitada vía las juntas electorales de cada municipio y del Distrito Nacional, quienes enviarán al Tribunal Superior Electoral el expediente completo luego de que se deposite. Una vez esté lista la sentencia que corrige el error, si procede, el tribunal te contactará para que la retires conjuntamente con sus anexos. Con el expediente en mano podrás ir a la Junta Electoral a los fines de completar el proceso para obtener tu acta de estado civil sin errores. Hasta aquí Caribe Legal. Hasta la próxima.